¿Cuál fue el papel que tuvo Henry Kissinger en regímenes de mediados del siglo pasado en países como Chile, Argentina o Uruguay? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues Kissinger es de las figuras más controvertidas del siglo XX en cuanto a diplomacia, debido a que es el máximo exponente, el principal, de lo que es la real política, el realismo político, teoría de las relaciones internacionales, que se define prácticamente por el pragmatismo y por tratar de simplificar complejidades políticas bastante importantes. Y con respecto a eso, el papel que llevó a cabo Kissinger junto con el gobierno de Richard Nixon y posteriormente Ford fue el de financiar y apoyar las dictaduras en América Latina, especialmente en Chile. Inicialmente, apoya un intento de golpe de Estado en el momento en que Allende gana las elecciones en Chile. Debido al fracaso de los militares, decide romper con esta estrategia y permitir, de alguna forma, entre comillas, el gobierno de Allende, sin embargo, lo que hace es financiar inestabilidad política, crear inconformismo social, hasta que ya para el 73 decide financiar un nuevo golpe de Estado, que es lo que lleva a que Pinochet llegue al poder el 11 de septiembre. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el apoyo a las dictaduras en Argentina, a la dictadura uruguaya, siempre por el temor de que la influencia de la Revolución Cubana se pueda extender por toda América Latina. Y principalmente lo que es la influencia de la Unión Soviética, en lo que vendría a ser el área de influencia de Estados Unidos, algo que, bajo la política del realismo, de la real política, implicaba un gran riesgo. Profesor, si hoy en día Estados Unidos tiene una gran influencia en la región, ¿cuál era el papel de la Unión Americana en ese entonces, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en ese contexto de Guerra Fría? ¿Tenía aún más peso? Bueno, digamos que por esta época la influencia estadounidense, en efecto, era bastante importante, nunca ha dejado de ser importante en América Latina. Debemos tener en cuenta que la política de Estados Unidos desde el siglo XIX, que nace en la doctrina Monroe, la de América para los americanos, mal entendida como América para la totalidad de América, sino que realmente es entendida como América para los estadounidenses. ¿Existió influencia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría? De alguna forma sí, no fue mayoritaria. Principalmente se tradujo en el apoyo a los grupos guerrilleros en toda América Latina, al régimen de Fidel Castro en Cuba, al apoyo a Alende, y, digamos, la influencia de la Organización de los Estados Americanos a partir de 1948, la cual, pues teóricamente viene a dar cierta independencia a América Latina, pero pues realmente la OEA no deja de ser, sino otro instrumento para que Estados Unidos pueda consolidar su hegemonía en el territorio, o sea, en la región. Gracias.